¡Hola gente! ¿Cómo ven? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Break on the Cross Y como saben, ese es el camino correcto que teníamos que tomar Pero háganme caso Les recomiendo haber salvado Y estar muy bien preparados para la vista por venir Como ven, allá abajo, al lado de la escalera Hues... Huesética, Huesuda Al lado de la escalera hay una puertita En la que tenemos que llevar uno de estos cositos Es un elemento de infierno Si lo quieren Para mí no vale la pena, pero bueno Con esa armadura que está allá abajo todavía no podemos hacer nada Así que... Vamos hacia allá Aguérdame un segundo Ok, estoy de vuelta, perdón por esa interrupción Así que, vamos Aquí está la legendaria espada Como lo dijo... Como lo dijo Radius Y esa es la tumba de Garay Links, Sapa, Harley Descansen todos en paz ¿Eh? Ok, primero... Primero soy un fantasma Y... Me entierran en un... ¿Cómo es que se llama? Me entierran en un... ¿Descampado? No, no sé cómo se llama, no importa Pero... Primero estoy muerto Después no estoy muerto ¿Qué? No entiendo nada ¿Y ahora estoy muerto de vuelta? Fui derrotado por el odio de la espada Ok, miren esto Esta... Esto es una parte importantísima de la historia Bueno, tampoco es la palabra, pero... ¿Quién habría pensado que encontraríamos la madre inmune en un lugar así? Es verdad ¿Ara vez? ¿Qué? ¿Pero qué? Ahora soy el mejor espadachín de los dragontinos de Acacia ¡Lo logré! ¡Soy el mejor! ¿Eh? ¿Qué ocurre? ¡Oh, señor! ¿Qué he hecho? ¡Nooo! No sé... Perdi mi cordura por culpa de esa espada Pero he de admitir... Que la espada no tiene toda la culpa Yo envidiaba a Gray Quería ser el mejor de todos los dragontinos Así que Rayos era un envidioso La legendaria espada, Masamune La espada sagrada de las... La... Espada sagrada que dominó la oscuridad Podría ser un instrumento para asesinar. Y la espada abrirá. Deberías arrepentirte por lo que has hecho. Permanecerás, perecerás bajo el filo de mi espada. ¡Traidor! Y es Garay, la gente no se queda muerta en este juego. ¡Garay, no! Es enorme. Garay, escúchame, necesitamos Light Lancer para destruir esa maléfica espada. Demostrad vuestra valentía ante Light Lancer, como lo haría un verdadero guerrero. ¡Derrotadme en combate! ¿Para creer en la justicia, uno debe sufrir la pena y el dolor? No desistas, muéstrame el orgullo y el honor de los dragontinos de Acacia. ¡Vamos, Radius! ¡Gente! Bienvenidos a lo que yo considero una de las peleas más difíciles de todo el juego. ¡Garay! Fíjense como tiene dos Saint Lancers. Ustedes recuerdan eso, solamente. Bueno, Garay, tiene 1987 puntos de vida. O algo por el estilo. Puntos de vida, no muy Yu-Gi-Oh eso. Puntos de vida. Dejame decirles... No tienen idea de lo que sufrí en mi infancia contra este tipo. ¡No! ¡Triple corte! ¡Ay Dios! Por favor, no a Lynx. No a Lynx. No a Lynx, dije. ¿Puedo curarlo? No sé. Ay, Garay. Bueno. ¿Qué les recomiendo para esta pelea? Más que nada. Eh... Ataque al máximo. ¿Qué les puedo recomendar? No. No les recomendaría tener el equipo como lo tengo ahora. Que es Lynx, Zappa y Harlen. Dos elementos negros en realidad es un poco exagerado. Y puede provocar problemas ya que él tiene ventaja contra los elementos negros. Así como nosotros también... O sea, es una ventaja o desventaja. Porque tenemos dos personajes que están haciendo elementos negros. Pero yo no los recomiendo. Porque si no se dan cuenta, no tengo muchos elementos que hagan daño. Que sean negros y hagan daño. Así que... Los recomiendo que no tengan... Que ataquen más bien con plátano aéreo y... Rayo aéreo. Ahí los autos. Ciento dos. Uy, Dios. Zappa. Decime que tenías algo para curar, Zappa, por favor. ¡Sanar a todos! Ay, gracias a Dios, Zappa. No tiene técnicas que ataquen. Creo, por lo menos, que no tiene técnicas que ataquen los tres juntos. Es hace... Hace mucho tiempo ya que no... No peleo contra él. Y en verdad no me acuerdo. Rompe ánimo. Wow. Sí. Sí. En verdad me rompió el ánimo eso. ¿Por qué? Eh... Vamos a usar un ataque. Ahí está. Links. Revivir a Marley. No. Revivirla. Revivir más dos. Y por favor, no me la mates de vuelta. Oh. A Harley, no a Marley. ¿Por qué a Harley? Eh, sí. Puede atacar a Zappa. No, no, no. No ataques más, Zappa. Juh. Ouch. Bueno, rollo aéreo, brillo lunar. ¿Podría usar un brillo lunar? No. No se usan a nada de todos. Porque si uso brillo lunar, voy a perder los siete elementos. Los siete espacios de los elementos. Y no me conviene hacer eso. Ay, Zappa. Lo que sea que dispare Harley, le dio justo en las... Y el martirazo ese también. Ay, defensa. Triple corte. No. No, no, no. No. No, no, no. Dios santo. No me queda otra. Pura más uno. No me queda otra. Pura más uno. Querido. Tengo acá. Volteador. Relámpago. Mortillazo. No se puede hacerle un golpe más. Me voy a usarlo en baja defensa. ¿Por qué tengo un cambiar amarillo en Zap? Bien. Eso debería ayudarme con que el Link se haga más daño. ¿Sanar a todos? No, ¿por qué se sanar a todos? ¿Soy un...? Ay, Dios. No, ataques a Harley, por favor. ¿Le evitado? ¡Sí! ¡Bien! En luz agrada, no. Hidratos fieles. No utilicé ningún habilidato de Link. El Garay te invito a morir. ¡Wow! ¡Sí! ¡El poder de Zappa! A los martillazos se arregla todo. Con un martillo. ¿No puedo creer que Zappa lo haya destruido? Me siento tan feliz. ¡Ay! ¡Yo vence a Garay! ¡No! 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 El poder de Dragontino. No sé por qué estaba tan feliz por eso, pero... Wow. Link recibió la indanza. Estoy preparado para morir bajo esta espada. Uno de uno de sus hijos. Puede que Glenn desempeñe el papel Ahora quedaría este muerto Estás exagerando, rayos Glenn es bueno Sin embargo, debo atender unos asuntos antes de morir Por favor, aguanta un poco más, caray Perdóname, amigo Lo troleé hasta después de que lo mató por segunda vez Ay, de ahí este viejo ¿Qué estoy haciendo? No, este no es el camino Ah, voy a mostrarle esto Miren, Lion Lancer es un arma equipable, ¿quién lo diría? Por cierto, como vieron ahí abajo Fui y agarré, aunque dije que no era recomendable Fui y agarré el infierno O sea, ¿qué se le va a hacer? Soy así, soy bipolar Soy indeciso Así que lo que vamos a hacer es volver Tenemos que ir a destruir la maldita espada Masamune Manamune Masanhanune Minahune Mananana Menomunu Manamana Tenemos que ir a destruir a Maná Amasa inmune Ah, ahí está el dueño, creo que lo que lo sabe Es que no traer, no creo que lo que es Estoy jugando creo que lo que es Hola cosita, no quiero pelear, gracias Seguimos hacia afuera y nos vamos de este horrible lugar Hacia el barco Hacia abajo Hacia arriba Hacia radius Vamos search Hacia line lancer Debería darnos el camino Vamos Ahora está peor que antes Oh caray Necesitamos utilizar el poder sagrado de line lancer ¿No debería darte la primera? Ah no, tú tienes tu propia line lancer Me olvidé de eso Si La espada es el reflejo del alma Te compadezco Nunca hiciste nada malo Y esas fueron las palabras mágicas de Radius Para que la espada se levante Y explote Espero que algún día Esta espada Quede libre de todo odio Hey El mar muerto No puedo imaginar lo que nos espera No 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 tienen idea de lo que nos espera No tienen idea Vamos Esto es el mar muerto El pesaje parece sacado De mi propio pesadiz Las zonas parece que están inmóviles ¿Qué será que es la tenebrosa sombra Sobre el horizonte? El océano traicionero Una tierra maldita Por los dioses Pero ¿Hay algún lugar peor? Dios mío No tienen idea de cómo amo este lugar Esa imagen que vieron ahí Dios mío Siempre soñé con ver algo así Estos por cierto son entradas a los A ciertos lugares Dios mío No puede verse tan bien Es como que este lugar está Fuera de Fuera de todo tiempo Pero a la vez tiene su propio tiempo Es increíble Sinceramente los Los creadores De De este juego La verdad que Cada vez Miren esa bola Miren esa bola Todo congelada Es como que Está a punto de ocurrir Una catástrofe Y no Cambiamos a último momento Digo Se congeló el tiempo El momento de hacer la catástrofe Por si te viene por acá Porque hay algo para conseguir No lo dije al principio Eso que está ahí arriba Es un jefe Vamos a tener que pelearle No quiero pelear Un tornillo ¿En serio? ¿Todo eso es para eso? ¿No es? Bueno Acá hay algo más Y acá hay algo más ¿Qué es eso? No flashees así Hermano ¿Tengo que pelearle? No No le hago pelear No le hago pelear Yeah Mi Tocillo Tonillo 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 Y Mitrillo E No hay nada más ¿Verdad? ¿Verdad? Hmm Yo Me ¡Caída libre! ¡Por fin! Bueno, ese elemento os recomiendo tenerlo para Links. ¡Caída libre! Vamos a ponerlo sagrado. ¡Caída libre! Por cierto, esta música... ¡Dios mío! ¿Dónde está caída, tío? Bueno, por suerte, después de hacer todo ese recorrido nos manda directamente al principio, así que... ...no tendremos nada que repetirnos. Esto es más de acordar a... ...Kernod Trigger cuando viajamos al futuro. Pero... ...pero esto es más espeluznante. Es decir... ...el tiempo se congeló de la catástrofe que hubo acá. ...aah... ...este tipo. ¿Podemos pelearlo? La verdad que no sé. No sé qué hacer... ...pero por ahí se hace muy largo. ¿Sabes qué? Voy a terminar el episodio acá, ya... ...ya peleamos con Tragaray y... ...entramos a... ...el mar muerto. Bueno, ¿sabes qué? Sí, no voy a cortar acá porque se va a ser demasiado largo esta pelea es... ...si no recuerdo... ...bastante molesta, así que... ...bueno, nos vemos aquí en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Dejen una suscripción, un comentario, un me gusta... ...una respuesta en vídeo... ...lo que quieran. Pásenlo un hermoso día. O noche. O mañana o tarde. O lo que sea. O pásenlo mal, si la quieren pasar mal. Por mí no hay problema. Perdón. 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 Perdón.